Ciudad de México, la dirección nacional extraordinaria del PRD, máximo órgano de dirección de este instituto político, sostuvo una reunión. Este domingo, donde acordó por unanimidad instruir a la Comisión Jurisdiccional para que inicie el procedimiento de sanción a cuatro diputados que contravinieron la línea política del PRD y votaron a favor de la creación de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional. Los cuatro diputados federales del PRD que apoyaron a Morena el miércoles pasado y votaron a favor de la creación de la Guardia Nacional, contrariando la línea de su partido son Mauricio Toledo, Emanuel Reyes, Luz Rosas y Raimundo García, la sanción a la que podrían ser acreedores, según explicó Ángela Vila Romero, miembro de la Dirección Nacional Extraordinaria, podrían ser desde un extrañamiento público, la suspensión de derechos partidistas o incluso la expulsión del partido. Días previos a la votación para avalar la creación de la Guardia Nacional, el PRD fue firme desde la dirección del partido y se manifestó en contra del dictamen de reforma constitucional para crear a esta corporación, argumentando que no no. Avalaría la militarización del país con la Guardia Nacional, la cual señaló que representaba un retroceso en la seguridad civil de México. Sin embargo, al momento de la votación, en el pleno del Palacio Legislativo de San Lázaro, la bancada perredista se dividió, y siete diputados de sus legisladores votaron en contra de la línea partidista. Tres de estos diputados ya habían anunciado la separación del PRD con anterioridad, pero los otros cuatro siguen siendo parte del partido, y en consecuencia serán sancionados, adelantó a El Sol de México, Ángel Ávila, de acuerdo a la resolución que tomaron la noche de este domingo. Recientemente la vicecoordinadora de los diputados perredistas, Verónica Juárez visiblemente molesta por esta deslealtad de sus compañeros. De bancada, expresó que debían irse todos aquellos que no comparten la línea política perredista. A su vez, trascendió en el Palacio Legislativo de San Lázaro que el coordinador de los diputados de Moren Mario Delgado y la vicecoordinadora de este grupo parlamentario se acercaron a los perredistas que traicionaron la línea de su partido para ofrecerles prebendas para votar contra la definición de su partido.